Alerta, Estados Unidos está cada vez más preocupado. La Casa Blanca dijo que estaba cada vez más preocupada por las reiteradas menciones de altos funcionarios rusos sobre el potencial uso de armas desintegradoras en su guerra en Ucrania, luego de que un informe de los medios dijera que altos mandos militares rusos habían discutido cómo y cuándo usar tal arma. La preocupación es seria amigos, y es que debido al potencial armamentista que tiene Rusia, la situación se vuelve cada vez más tensa a medida que pasa el tiempo, así lo manifestó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El funcionario no confirmó un informe dado por un medio de prensa, que decía que oficiales militares rusos de alto nivel discutieron recientemente cuándo y cómo podrían usar armas desintegradoras tácticas en el campo de batalla. Tal informe, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos, señala que el presidente ruso, Vladimir Putin, no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército ruso hubiera decidido despegar las armas. Pero Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas desintegradoras por parte de Rusia es profundamente preocupante y que Estados Unidos los toma muy en serio. Kirby señaló los comentarios recientes de Putin que hablan de armas desintegradoras y hacen referencia a los cohetes desintegradores que las fuerzas estadounidenses arrojaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final del segundo conflicto mundial. Tomamos nota de eso, dijo Kirby. Cada vez es más inquietante en términos del grado en que siente que tiene que seguir esforzándose para llevar a cabo este conflicto, dijo. Al mismo tiempo, reiteró Kirby, Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas desintegradoras. No obstante, agregó que la inteligencia estadounidense no necesariamente ve o sabe todo. Estaremos muy atentos mis amigos, al desarrollo de esta y cualquier otra noticia que tenga que ver con Estados Unidos, porque recuerden, lo que pasa en Estados Unidos de América, mueve al mundo. Apóyame con tu comentario, muchas gracias.